Es capital urbana y en esos momentos nos encontramos con un artista que amamos en esta ciudad y que yo personalmente soy feliz de acompañarlo y de entrevistarlo el día de hoy. Él es el señor Casey. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Ya! Pues encantado de estar aquí, corazón. Tu reciente trabajo, El Círculo, cuéntanos un poco sobre este trabajo, Casey. Pues bueno, es un trabajo que me ha costado hacerlo varios años. Gran parte del disco está escrito aquí en Medellín, en El Retiro, en un pueblecito que hay ahí en el oriente. Y bueno, pues es un disco íntimo, es un disco personal que no imita ninguna tendencia, sino que pues intenté que fuera totalmente sincero y no, lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, Javier, hablemos de Medellín. ¿Qué significa Medellín para vos? Tantos artistas de acá, grupos peligrosos, alcoholíricos, doble porción, crudo, tanta gente que querés, quiño, que se volvieron parte de tu combo también. ¿Qué significa para vos Medellín y toda esa gente? Sí, pues mira, Medellín es mi segunda casa. Ya pues como hablamos, he estado casi 3, 4 años aquí viviendo. Y estos grupos que nombra son mi familia, gente que me ha arropado, gente que me admira y que yo también admiro bastante. ¿Tienes una canción preferida en todo este álbum? Yo sé que es un poco difícil porque trabajas con un montón de gente, muchas colaboraciones. ¿Hay una preferida para Casey? No, no, bueno, habría varias. ¿Cuáles, cuáles? No sé, Yemen, por ejemplo, está muy guay. Es una canción muy poética y muy extraña. Me gusta mucho Mitaz y Mitaz. Veo que es muy bonita, muy tierna. ¿Mazas y catapultas? Sí, 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 sí. ¡Tóquelas! Muy bien, la viata. Igual mi preferida porque nunca había hecho nada igual. Es un sentimiento muy bonito el que... Venga, tú eres un desliz. Una locura, un error. Una trampa de amor, una aventura. Yo no estoy... Sí, es un riesgo que corrí. Hay un reto que me puse y es una de mis preferidas por eso, porque se sale del guachi, guachi, guá, del rap de toda la vida. KCO, en Capital Urbana de Telemedellín, muchísimas gracias. Y bueno, a escuchar el círculo porque eso está brutal y obviamente no puede faltar la foto porque yo no la tengo. Así que nos fuimos de selfie.